Esto, clases gratuitas de natación para niños y mayores, regresa al condado Union este verano. Se llevarán a cabo en el Walton Hill Ulrich Memorial Pool en Rowway. Para saber si usted es elegible, para registrarse visite la página que ve en pantalla, ucnj.org, diagonal parks. Las clases se llevarán a cabo tanto los martes como también los jueves. Gracias por ver el video.